Muy buenas tardes. Cuenta de Coahuasca y Sierra Norte de los caminos que participan en el programa de implementación de caminos a carreteras municipales del programa 2022 en el Estado de Oaxaca, el cual se realizará con base establecido en el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con los mismos y 5962 de su reglamento. Siendo las 12.30 horas y en representación del ingeniero Daniel Pablo Sánchez Solís, su servidor, el ingeniero Daniel Ángel Ramírez y cargador del programa de implementación a carreteras municipales, les damos la bienvenida. A continuación, me permito presentar a los servidores públicos que nos acompañan en este acto del Departamento de Contratos y Asignaciones, el ingeniero Carlos Centeno Parada, por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos, la licenciada Kenia Yael Méndez en representación del licenciado Pablo Lazo como titular del puesto, y se agradece la presencia del ingeniero Luis Pérez Alonso en representación del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Oaxaca. Los visitantes que se registrarán en su participación son los siguientes. CIO de México, SADCB. SAFI de Ingeniería, SADCB. Liubel, SADCB. TM de Bellitos y Construcciones, SADCB. Antes de iniciar la factura de sobres y conforme a la señalada del artículo 37, fracción 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con los mismos, agradecería a los visitantes que designen entre ustedes a un representante que lo indicará a la parte de proposiciones y el tratamiento de conceptos así como los cuantos requisitados por esta dependencia para el seguimiento de esta pregunta. ¿Por qué puedo apoyar con el continuo que sigue? Ok, entonces estaríamos apoyando con el representante de TM. De conformidad, como establecido por ustedes el representante de la empresa TM, será quien producir los documentos de la proposición conjuntamente con el servidor público que preside el precio real. En este momento vamos a iniciar con la apertura de proposiciones y revisión cuantitativa de los requisitos. Se van a subir los sobres de los visitantes presentes en este acto, siguiendo el orden de registro. Cada proposición mayor que será detectada una revisión cuantitativa de cumplimiento de requisitos, sin que este implique una aprobación con el apoyo de los servidores públicos presentes en este acto. En caso de que parte de algún requisito sea el reconocimiento del representante del citante para que le organizen su proposición y de no contado, se manifestará en la banda por medio del formato de recepción de los documentos o contados por el citante conforme a la Constitución. Con base en el artículo 24, fracción 9 del reglamento de la Ley de Obras Públicas, o en la disposición del residuo de la documentación que entregue el citante a dicho acto. Acto seguido, se va a separar la documentación para que sea publicada, como se ha señalado anteriormente, y se dará lectura al importe conmigo de la proposición. Concluido lo anterior, se va a formular el acta del evento, se le dará lectura, y serán las correcciones que procedan para que posteriormente se firmen con todos los participantes y se le entregue una copia, incluyéndose de esta manera, concluyéndose de esta manera el proceso. Conforme al orden de registro, se irán mencionando y agarrar el CD que haga entrega de su composición para que iniciara el proceso de lectura, se someta a consideración a ver las propuestas de cuatro paquetes. Para tal efecto, se soliciten y en un caso visto bueno, publicemos este procedimiento. Empresas estarán de acuerdo con que lo hagamos esta mañana. ¿De acuerdo? Los visitantes que registraron su participación son los siguientes. CIO de México S.A.D.C. En proporciones públicas, lo experimento. SADB Ingeniería S.A.D.C. Tribunen especializados. Tienen proyectos de construcción especializada. El ciudadano de Metamoninado. Grabamos el taller de la montaña de la montaña de Estudios. Estén pintados de la montaña de frutas del mostrado. De nuevo, elkinos del estallido del tejido. Estar del tejido. Gracias. 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 No habiendo más proposiciones, se cierra la jornada y vamos a levantar el acta correspondiente a este acta. Enseguida procederemos a leer el acta respectiva, acta de presentación y apertura de proposiciones que se formó la con fundamento en los artículos 37 y 39 de la ley de las públicas y servicios relacionados con las mismas y el artículo 62 de su reglamento correspondiente a la convocatoria a la legislación por invitación marcando menos tres personas, número E69. En el municipio de Santa Lucía de Oaxaca, siendo las 12.30 horas del día 30 de mayo de 2022, de conformar con lo dispuesto por la ley de las públicas y servicios relacionados con las mismas en sus artículos 36 y 37, así como los artículos 59 y 60 y 61 de su reglamento. Se reunieron en el auditorio del Centro de Oaxaca, Sinten, Carretera, Cristóbal, Colón, kilómetro 6.5, Colonia del Bosque, Norte, Santa Lucía del Camino, Oaxaca. Las personas físicas y homorales y servidores públicos subieron nombres y representaciones y firmas y figuras al final del acta. Preside el acto el ingeniero David Pablo Sánchez Solís, director de obras, en representación del ingeniero José Luis Chida Pardo, director general del Centro de Asistencia de Oaxaca, facultado mediante oficio 06, de fecha 6 de enero de 2021, actuando en el nombre y representación de la Secretaría de Administración y Superasuportes. Actos seguidos, se procedió a pasar lista de asistencia y recibir el sobre cerrado, que contiene la propuesta clínica y económica que presentan los licitantes. A continuación, se llevó a cabo la lectura del sobre que contiene las proposiciones, así como la documentación distinta a las mismas, procediendo a la revisión cuantitativa a través de la recepción y verificación de las presentaciones de los documentos solicitados por la convocante en la convocatoria a esta licitación y juntas declaraciones sin que indique la evaluación de su contenido. Conforme establecido en el artículo 37, fracción 2 de la Ley de Obras Múltiples y Servicios relacionados con las mismas, y lo previsto en la base segunda del inciso primero y séptimo barro de la convocatoria de esta licitación, los licitantes que asisten al acto y eligieron al Centro García Romero, representante de la empresa de proyectos y construcciones, para que en forma conjunta con el director público que preside el acto, publicen la carta de proposición y el catálogo de conceptos y la evaluación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante y sus proposiciones, para efectos de dejar constancia de los documentos entregados por parte de los licitantes y los requisitos solicitados en la convocatoria a esta licitación, así como los documentos revisados de forma cuantitativa en este acto por parte de la participante, se elaborará la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante en su proposición, de la cual se entrega una copia a cada licitante en este acto, lo anterior conforme lo establecido en el artículo 61, fracción 1 y 2 del reglamento de la ley de las solicitantes y los servicios relacionados con el licitante. Se reciben las proposiciones para su posterior evaluación y análisis documentativo a fin de determinar la asistencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocatoria de los siguientes licitantes. CIO de México, SDCB, con un importe de $10.977.980.13, SAC de Ingeniería, con $10.823.775.42, LIUB, $11.197.994.69, Integro de proyectos y construcciones, con $10.746.795, con $30. A efecto de que la Secretaría de Administrunturas, Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se dicta a los participantes a las 10 horas del día 25 de mayo del 2022 para que acudan a la auditoria del Centro Existencia de Guajaja y donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asisten y que firmarán el acta que al efecto se formó. La fecha de regla señalada para dar el fallo de la ciudad será anticipada o digerida dentro de los plazos establecidos en la sección 3 del artículo 87 de la ley de obras públicas, con fundamento al indicado del artículo 61 del último párrafo de su reglamento. Las proporciones se reciben para su evaluación y para el efecto de los presupuestos en el artículo 51 de la mencionada ley. La recepción se entenderá así. Una vez que ésta se analice, durante su evaluación, por lo que hasta el fallo se indicará si las proporciones fueron desechadas por incumplir en la mencionada disposición legal. Para que nos haya y admiten que surten sus efectos legales correspondientes, a continuación se arrojicarán y quemarán el presente documento los ingenieros que ya están entregando la escopia de la misma y se pondrán a disposición de los interesados por vía electrónica a través del sistema de comportamiento. Asimismo, se indicará un ejemplar de esta acta para su consulta de los interesados en las oficinas del Departamento de Contratos de Estimaciones ubicadas en Cartera, Cristóbal, Colón, 16.550, en Número, Colonia del Pozo y Norte, Santa Lucía del Camino, Oaxaca. El acta estará visible el día 20 al 26 de mayo de 2022. Una vez la ley del acta, se les pregunta a los participantes si tienen alguna observación o quieren agregar a la palabra. ¿No? Entonces hemos concluido dicho evento y estaríamos en este mismo lugar el 20 de mayo a la 1 hora para entrar en mayo. Muchas gracias.